Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con este repaso al nuevo formato estándar que nos ha quedado atrás, la salida por fin de Caldeim, una de las colecciones más divertidas de los últimos años, sin duda, de las más valoradas yo creo por la comunidad nada más salir. Y aunque es muy buena colección, está muy bien diseñada y nos está trayendo mucha diversión y diversidad, realmente su impacto no está siendo demasiado crucial. Como ya hemos visto en los días previos, la mayoría de mazos que estamos viendo, incluido el de hoy, son mazos que ya conocíamos y que simplemente incorporan alguna carta extra. Es el caso de Mono Green Food, la mono verde de comida que ya conocíamos del anterior estándar, que era una de mis barajas favoritas del anterior estándar y que yo defendí desde el primer día hasta el último y luego al final se convirtió efectivamente en uno de los tier 1 del formato sin ningún tipo de duda. Bueno, pues en esta ocasión, con esta colección, el mazo no cambia demasiado, pero recibe algunas incorporaciones que lo llevan a un nuevo nivel. Concretamente, la carta quizás, una de las más llamativas además de la colección, es el propio Boring Clex que tenéis aquí. Por cierto, tengo el juego en inglés. Lo acabo de cambiar hace un momentito para buscar una carta, porque no me acordaba del nombre en español, pero es en inglés. Y no me había acordado de volver a ponerlo en español. Boring Clex, incursor monstruoso por 6166. Arrolla prisa, simplemente estadísticas loquísimas. Y luego más adelante, a lo mejor, las habilidades que tiene de contadores puedan ayudarte en algo. Sobre todo, en este mazo en particular, tiene sinergia con los contadores más uno más uno que te pone el Cromledge. Y aquí es a lo que iba a ir también. Os iba a comentar que una de las mayores potencialidades del mazo es la ventaja de cartas loquísima que tiene este mazo con rastros de migajas, ventaja de cartas a lo loco, y el gran Cromledge. Este mazo no es el típico mazo agresivo que se queda sin fuelle a partir del sexto o séptimo turno y que ya no puede ganar la partida a partir de ahí. No, todo lo contrario. Este mazo, de hecho, cuando empieza a ser realmente potente es a partir de ese turno, a partir de ese quinto, sexto o séptimo turno. Cuando tienes el Cromledge en mesa, tienes rastro de migajas, y prácticamente cada turno vas a poder robar dos, tres, cuatro cartas a lo loco totalmente, ¿no? Y contadores más uno más uno del Borinklex no solamente se aprovechan con el Cromledge, sino que se aprovechan también en el Lobo Feroz. Y la nueva carta que incorpora este mazo, que también es ventaja de cartas, además de mucha pegada, como es la bendición de Escarcha. Un conjuro nevado, no importa que sea nevado, es solamente por temática, pero que distribuye X contadores más uno más uno, donde X es la cantidad de maná nevado que hayas pagado. O sea, que como máximo cuatro maná nevado puedes pagar para este hechizo, y pondrías cuatro contadores más uno más uno, y robas una carta por cada criatura de fuerza cuatro o más. Es bastante fácil tener criaturas de fuerza cuatro o más en este mazo, como podéis ver. Poca novedad en este mazo, ya lo conocéis. Pues Bestias Enamoradizas, Mamut de Cazandu, Rey Trollati Borrándose, son criaturas que tienen fuerza cuatro o más, y que, bueno, acompañan a la aceleración de maná que nos aportan Gansa Dorada y Hidro Floral Enredado, ¿no? Por cierto, también el mazo lleva un par de Hornos de la Bruja, y si os lo estabais preguntando, por eso lleva 19 bosques nevados. Lleva 19 bosques nevados porque es que realmente necesitas esos bosques. No te puedes permitir meter la tierra nevada que se convierte en criatura, en cuatro o tres, en este mazo, porque el Castillo del Cotto de Garen requiere bosque para entrar enderezado, y porque llevas hechizos que cuestan, muchos hechizos cuestan doble verde, doble verde, e incluso hasta cuádruple verde, como es el caso del Rey Trollati Borrándose, una de las mejores cartas de este mazo. Bueno, os voy a dejar también el banquillo, aunque voy a jugar Best of One, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace al mazo para que lo podáis copiar e importar a Magicalena, ¿vale? O exportar a, importar en, como queréis decirlo, como hacemos siempre, y vamos a jugarnos unas partiditas rankeadas. Además, ahora está comenzando la temporada, y estoy un poco probando las barajas, estoy en nivel bajo, estoy en platino 3 o algo así, así que el nivel no es muy alto, y, bueno, nos podemos permitir, incluso aunque no esté muy concentrado en la partida, estoy más preocupado por contaros de qué va el mazo, cómo funciona, las cartas que lleva, etcétera, etcétera, que por jugarlo bien, ya sabéis que mis jugadas mancas absolutas, ¿no?, que ocurren a veces, y yo no me doy cuenta de algunas cosillas. Y, bueno, veis, esta mano es realmente malísima, porque no tiene ni una sola criatura. Me la podría llegar a quedar, y me la voy a quedar, de hecho, porque tienes una buena jugada de segundo turno, que en el tercer turno te permite robar cartas, sacrificas la ficha de comida, ganas vida, robas cartas, bueno, robas no es la palabra correcta, eliges una de entre las dos del top, y esto huele a Mirror, ¿no?, no es el Mirror, es la Monoverde agresiva, es una versión parecida a la nuestra, pero sin tanta comida y sin tanta ventaja de cartas, ¿no? Seguro, sí, es Monoverde, la Monogreen Stompy. Vale, sale con doble criatura los dos primeros turnos, lo cual no es lo habitual. Mira qué robo, qué pena no haberlo tenido el primer turno, esto me da mucha rabia, lo sabéis, lo digo siempre, ¿no? Vamos a jugar el token 1-1. La ficha de comida ahora mismo tampoco corre prisa, que nos va a permitir jugar el 5-5 el siguiente turno, y ya tenemos un buen blocador para sus criaturas, que, cuidado con ellas, van a ir creciendo. Aquí la partida va a ser una locura, ya os digo, porque si él juega a Cromledge, y nosotros también tenemos un Cromledge, al final los dos vamos a tener una ventaja de cartas enorme, y es posible que la mesa se inunde de criaturas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ah, en busca de la grandeza, ¿eh? No podemos bloquear, no pasa nada. Nada, al final nosotros tenemos de cuarto turno Cromledge, es un buen cuarto turno para nosotros, muy buen cuarto turno, obviamente. Metemos el 5-5 en mesa, y a ver cómo le funciona en busca de la grandeza. Se está jugando, se está jugando poco, pero se está jugando en busca de la grandeza. Una, dos copias... No he visto mazos que funcionen con ella, de verdad, todavía. Yo creo que es una carta que acabará encontrando el mazo en el cual funcione. Es una carta con un potencial gigante, pero claro, requiere construir un mazo todo en torno a ella. Y como cuesta doble verde, yo creo que va bien combinada con otros colores, ¿no? Con azul y con blanco, sobre todo, creo, para poder jugar permanentes encantamientos que funcionen bien con esto de ventaja de cartas. Vale, no juega nada, ¿eh? Uh, se queda enderezado entero el cuarto turno. Nada, vamos con el Cromledge, obviamente. Y a partir de aquí empieza ya nuestra ventaja de cartas. Lo que no sé es si atacar con la bestia enamoradiza. Va a convertir a los dos bichos en 3-3s, y sería un 1x1, creo. Que no es tan mala jugada. Sinceramente. Lo voy a hacer, de hecho. Tendría que haber... No, no, está bien hecho, está bien hecho. Eh, no bloquea. Vale. No bloquea. El rival está poniendo a los contadores más 1x1 de los desayadores en enjambre un poco cuando le apetece. Venga, va. A ver si se acaba la fase de ataque. Puedo jugar mi rastro de migajas. Ahí lo tenemos ya en mesa. Vale, perfecto. Bien, en el siguiente turno tendremos 6 de maná, gracias al castillo del Coto de Garen, más 2 del Cromledge, tendremos 8 de maná. Lo cual nos podría permitir jugar el mamut y la bendición de escarcha, o directamente un rey troll atiborrando si tienes ya un gran pino en mesa. Que, por cierto, el rey troll, como tiene arrollar y vigilancia, va muy bien con la bendición escarchada. Porque tienes una criatura gigantesca con un montón de contadores más 1x1. Y que, claro, el rival no va a poder frenarla. La puede matar. En mono verde no la va a poder matar, sencillamente. Este robo también es muy bueno. Hasta el punto incluso de que me merece la pena atacar primero con la bestia enamoradiza, sin más. A ver si bloquea o no bloquea. Vuelve a no bloquear, lo cual es bastante curioso. Y ahora mi pregunta es ¿matamos el desolador de enjambre? Yo creo que sí. Voy a intentar matarlo. Y nos queda mana suficiente. Tendría que haber... Me he acabado de dar cuenta que tendría que haber pagado el mana con el castillo del coto de Garem. Para tener un mana extra. Le voy a matar el corny escarabajo. Que así no tenemos ni que sacrificar la ficha de comida para convertirlo en 4-4. Como con el cromletch entra con un contador más 1x1, es un 4-4. Vale, le pone el contador al desolador de enjambre. Perfecto. Le matamos el corny escarabajo. Bien. Y vamos a jugar el mamut de Kazandu como criatura. Tenemos 22 vidas, o sea que tiene dos criaturas grandes, la verdad. Pero no son preocupantes todavía. Nada, pasamos turno. El le queda amplio de vida, ¿eh? Vamos a ver si consigue poner una carta de coste 2. Sería gratuita. En mesa. Gracias a los desoladores. Dos cartas en mano le quedan. A ver, esta partida os lo... Dije, va, él tendrá cromletch y nos vamos a meter en una situación similar, ¿no? De muchas criaturas muy grandes en mesa, pero no. Como... Mira, al final ha jugado el cromletch, pero ha tardado mucho tiempo en llegar a este cromletch. Le queda ya solamente una carta en mano. Y aunque tiene dos 4-4. Bueno, tres 4-4. Este es un 5-5, claro. Vamos a jugar la bendición de escarcha. Supongo. Tendríamos 5 y 2-7 de mana. Vamos a robar un montón de cartas, por cierto. Vamos a jugar esto y ya está, ¿no? Le vamos a poner... Pagamos 4, 4 nevados. Le vamos a poner... Da igual. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, dos aquí. Así. Robamos 3 cartitas fresquibris, fresquibris. Jugamos tierra de turno. Esto crece a 7-7. Incluso antes de atacar podemos jugar la gansa dorada. Robamos una cartita extra a ver qué sale. Otra ficha de comida. Y venga, va. Atacamos. No tiene... A ver, bloqueos buenos, buenos, buenos. Lo que se dice buenos, pues no tiene ninguno, claro. Puede hacer algún doble block, pero claro, se expone a una muerte casi segura al siguiente turno. Supongo que lo suyo es hacer algún doble block, ¿no? Efectivamente, hace doble block con el desollador, nos mata el mamut, pero no mata ninguna otra de las criaturas porque nosotros vamos a salvar el lobo y aquí la cosa pues va a depender de si esa carta que le queda en mano es una criatura y de cuántas criaturas más va a ir robando con el cromlets, ¿no? Así que nada, pierde dos criaturas, nosotros perdemos una, es un 2x1 en el fondo de este ataque y lo dejamos a solamente 5 de vida. Vale, es cierto que puedo utilizar el troll para poner otro token 4-4 pero no pasa nada. Vamos a jugar bestia... bueno, el token 1-1 de la bestia enamoradiza y el horno de la bruja y listo. Adivina uno, por cierto, con el busca de la grandeza lo cual le puede ayudar a buscar una criatura y poder aprovechar un poquito el cromlets. Sabéis, con los reyes trolls atiburándose habríamos ganado la partida en mesa seguramente. El turno que decidí matar al escarabajo quizás habría sido mejor jugar el rey troll. Ahí viene un borinklex, ¿eh? Que entra como 8-8. Le pone un contador más un más uno el cromlets y el propio borinklex se pone un contador adicional así que no está mal pero bueno, no me preocupa demasiado incluso a la voladora le va a acabar pegando también al rival. Bendición de escarcha, ojo, ¿eh? ¡Ojo! Pone 8 contadores, ¿vale? Gracias al borinklex que sube a 12-12. ¡Ojo! A lo mejor me he confiado un poco. Vale, tenemos por cierto aquí 7 de mana y 2-9. Vale, no ataca siquiera. Aquí la cuestión muy a nuestro favor es que podemos jugar un montón de criaturas. Él también, la verdad. Vamos a sacar aquí 6 de mana directamente. Vamos a jugar un rey trollativo borrándose que es nuestra criatura más grande. A ver qué robamos con ello. Otro lobo feroz. Podríamos sacar incluso mana con la gansa dorada para sacar otros 6 más de mana con este castillo del coto de Garen. Lo vamos a hacer, de hecho. Por cierto, no ponemos contadores más uno más uno con el cromlech ahora por culpa de su boring klex. Tenemos 6 fichas de comida pero este lobo feroz no va a poder crecer mientras tenga el boring klex en mesa. Bueno, no vamos a hacer nada este turno. Nos esperamos un turnito más. No atacamos. El siguiente turno ya sí que atacamos con todo. Como le van a quedar 9 de vida posiblemente sea suficiente. Esto sube a 10-10. Jolín, cómo nos ha frenado. el boring klex 12-12. Lo bueno es que como tenemos 26 vidas, fichas de comida para ganar vidas, el horno de la bruja para incluso tener más fichas de comida. Vale, otro desollador que entra como 2-2 directamente. Como 4-4, claro, el combo del cromlech y el boring klex. 4-4 directamente por un mana. No está mal. A ver si no enlaza muchas criaturas. Este sí lo vamos a matar con un lobo. No va a atacar. No puede atacar porque sabe que pierde. De hecho, aquí yo creo que la partida ya la tenemos bastante a nuestro favor. Voy a sacar 6 de mana que los vamos a usar seguro. Jugamos el lobo feroz que, por cierto, me acabo de dar cuenta de que no mata al desollador del jambre, claro, porque no se le ponen contadores más 1-1. Nunca. Voy a pegarle ahí. Ya digo que no... va a ser un 3-3, ¿de acuerdo? No lo matamos. Anda, no me esperaba eso. Vale, voy a salvar igualmente el lobo. No le podemos hacer objetivo, le da antimaleficio con el más 1-1-1, así que este turno no vamos a poder... no vamos a poder matarlo. 6-6 antimaleficio, no podemos volver a hacer objetivo. ¿Puedo sacar aquí mana otra vez? Lo vamos a hacer. Why not? Vamos a divertirnos, ¿no? Tenemos 8 de mana en el pool, en total. Todo el mana es para hechizos de criatura. Al siguiente turno lo atacaremos con todo. Esperamos un turno más. Ya está esto. O sea, vamos a tener demasiadas criaturas en mesa, le vamos a acabar sobrepasando con ellas. Vamos a jugar el mamut, jugamos también el hedro floral. Al final, la ventaja de cartas es la que nos ha dado la partida, porque sí que es cierto que un poquito nos la ha complicado cuando jugó el boring grex. Vamos a ver si no juega muchas más cosas. Tenemos 28 de vidas, o sea, prácticamente ni aunque le dejásemos pasar el ataque nos mataba, ¿no? Prácticamente. Incluso podríamos atacar, porque los reyes troll los podemos recuperar en el cementerio. Voy a atacar igualmente. Que bloquee lo que quiera y como quiera. Es que me da igual los bichos que perdamos ahora. Vamos a perder bichos, obviamente. Gana dos vidas, sube a nueve, de acuerdo. ¿No ha bloqueado? Espérate. Ah, no, no. Sí, sí que va a bloquear ahora. Vale, nos bloquea una bestia enamoradiza. Nos bloquea un rey troll y a ver el último, también lo bloquea. Vale, no es mucho problema para nosotros. Voy a sacrificar esta bestia enamoradiza. Ponemos dos fichas de comida extras. le van a pasar seis y dos ocho, se queda uno. A lo mejor si hubiese jugado de otra manera, la partida la podríamos haber ganado, ¿no? Ya este turno. Pero bueno, podemos esperar un turno más. No pasa nada. Creo que tenemos una buena posición en mesa, ¿verdad? Ah, no, le matamos porque arrollamos uno. Ah, pues es letal, justo. No sé si le ha bloqueado mal, quizás. Ha bloqueado mal él. Yo no he echado las cuentas, sinceramente, pensé que no le íbamos a matar este turno, pero he dicho, así es que tengo tanta presencia en mesa que no nos puede ganar él a la vuelta y nosotros algo le arañamos ahora y al menos uno de los bichos sabía que mataba a suyos. Y mis dos reyes trolios los íbamos a recuperar porque teníamos seis fichas de comida, entonces a mí me daba un poco todo igual, ¿no? Realmente, o sea, ha sido un ataque un poco a lo tonto. Bueno, este mazo, este mazo, la Monogreen Food, que no os lo he dicho para mi gusto, era de los dos o tres mejores mazos del anterior estándar. Había un top 4 de mazos, era uno de ellos y esta temporada nueva con Caldain probablemente vuelva a ser otro de los mazos top. Es lo que estaba comentando antes, Caldain mola mucho, es muy buena colección, pero está muy nivelada, no está overpower como era el caso del Trono del Reino, es una colección nivelada. Entonces, lo que ocurre con ella es que va a tener un impacto reducido en el actual estándar. Van a aparecer algunas de sus cartas, las más relevantes. Mira, por las Tierras Negradas las vamos a ver mucho, vamos a ver mucho el dragón que estuvimos viendo en los dos vídeos de los dos días previos. Esta mano es buena para nosotros. Vamos a ver algunas cartas concretas, el Boring Clex, a lo mejor también lo vemos un poco en algunos mazos de este estilo, pero no, de momento además tampoco parece que vaya a haber mazos nuevos nuevos gracias a la colección. Está bien, está bien, no tienen por qué ser todas las colecciones súper poderosas, se puede meter un poquito de reducción de poder. Rojo, blanco, negro. Mardu, vale. O sea, es un mazo que seguramente vaya a llevar removals masivos. La clave es el Cromledge y que no nos lo pueda romper de ninguna manera, pero si conseguimos meter el Cromledge en mesa tendremos una buena parte de la partida a nuestro favor. Parece una Mardu de control, supongo, si hubiese sido Mardu agresiva de algún tipo ya habría jugado alguna criatura o incluso Midrange también yo creo que habría jugado alguna criatura. Incluso un Valky, mira, es el mazo de... Pues no lástima que nos haya matado este Hedro Floral porque ya metíamos el Lobo Feroz y le matábamos al Campeón. No lástima, no lástima, como os digo. Si no robamos tierra vamos a estar en problemas. El mazo es seguramente un mazo de combo, con Campeón Forja Runica con runas y le cuestan uno jugar las runas y si juega alguna otra cosa que reduzca costes o que genere mana de alguna manera puede incluso llegar a jugar todas las runas gratis. Vamos a verlo, a ver si no ocurre eso. Si robamos, qué lástima que nos haya matado este Hedro. Habríamos hecho el Lobo Feroz de tercer turno y nos habríamos matado al Campeón Forja Runica y nos habríamos quitado lógicamente muchos problemas. Le quedan solo cuatro cartas en mano. Es interesante, este mazo ya lo acabaremos trayendo al canal, tranquilos. Vale, nos mata el token uno a uno. Bien, a ver si robamos tierra. Si robamos tierra creo que en lugar del Chrome let's jugar el Lobo. Por cierto, ¿por qué? La runa ya no me sale en su mano. Ha desaparecido la runa de su mano. Uy, hemos robado el bosque. A ver, que también puede ocurrir también por poder puede ocurrir que juegue el Lobo Feroz y tenga la tercera profecía del fuego. Ya sería raro que tuviese tres profecías. Voy a probar suerte. Venga, va. No creo que tenga tres profecías del fuego. Ole, menos mal. Pues ya está. Hemos quitado el bicho principal del mazo, el campeón en Forja Runica. Que eso ya digo, un mazo de combo. Con esto reduce el coste en uno y luego hay alguna otra carta como la... Uy, esta también es buena. No tenemos ficha de comida para matar a ese dragón que le da mana extra. Es decir, no podemos llegar a matarlo con esto. Pues creo que la jugada es el Cromledge. Voy a jugar el Mammoth como tierra. El dragón mata muy rápido. Y sobre todo la cantidad de maná que le va a generar. Es posible que lleve incluso el Ultimatum Mardu. Que si no recuerdo mal, el Ultimatum Mardu es que no se juega prácticamente. Destruye todos los permanentes del oponente. Segundo dragón. Pegan de 8. Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar. Bueno, aquí ganamos dos vidas. Lo bueno van a ser las vidillas del Cromledge se van a notar. Ahora tiene vínculo vital. O sea que ya a la carrera no lo ganamos. Eso seguro. Tenemos poco de maná. 5 y 2, 7. Es que necesitamos una ficha de comida y el lobo para poder matar. Ah, no. El lobo entra como 4, 4 gracias al Cromledge. Más 1, más 0 y Prisan, ¿vale? Este es el que hay que matar, claro. Va a estar complicado ganar esta partida. Ya digo, es que ahora pega 9, ¿eh? Nos deja nos deja en 9 de vida y son 2 ataques más o 3, 3 ataques más 4 incluso a lo mejor gracias a las vidas del Cromledge. Bueno, vamos a ver, ¿eh? No está perdido, creo. No está perdido del todo. Todavía está casi perdido pero no perdido. Vale. Puedo sacar aquí mogollón de maná. Jugamos el lobo con el lobo matamos a este dragón del puente dorado se nos muere el propio lobo. Espérate, tiene 3 tierras y una carta en mano. O sea, 3 tierras. 3 tesoros y una carta en mano podría ocurrir que nos... que nos dice si nos sube la... Si de alguna manera nos mata el lobo ahora en respuesta hemos perdido, claro. Ah, ya sí que habríamos perdido. Hombre, si se le para la prioridad será por algo, ¿no? Tiene algo. ¿Qué es lo que tienes? A ver. Lo malo es que nos quedan 3 y 2, 5 y estos dos solamente se pueden utilizar para hechizos de criaturas. O sea, no puedo jugar el rey trollatiborándose y tampoco puedo jugar la bendición escarchada. Le da indestructible. Pues nada, entonces, buena partida. Good game. O sea, no nos mata, no nos mata este turno pero nos quedamos sin posibilidades de matarle a él antes de que esos dos dragones nos maten. Ya hemos gastado nuestros lobos, no tenemos más removal. Así que perdíamos. Oye, pues, o sea, realmente no ha jugado en nada el rival. No ha jugado en nada. Solamente a dos dragones y nos ha matado con ellos. Sin más, fácil. La verdad es que esa última carta que ha jugado era un poco extraña en ese mazara de la de indestructible a una criatura humano y a otra no humano. Vamos a jugar una tercera partida a ver si conseguimos ganarla y vale, esta mano es muy buena porque es primer turno, tercer turno, cuarto turno el cromledge y es una salida muy poderosa. Nos falta el drop de coste 2. Ya si robásemos ahora algo de coste 2 o algo más para el segundo turno. O sea, aprovechar, si pudiésemos aprovechar el segundo turno sería la mano perfecta. Azul roja, seguramente sea la Iceptempo. Mala suerte, hemos robado otra tierra. Nos sobran las tierras. Si es la Iceptempo es otro de los mazos que me encantan. De hecho, este jueves vamos a hacer torneo en directo por la noche y voy a jugar la Iceptempo casi seguro, creo que es... Ah, no, pues es Temur. Vale, vale, y lleva cripta. No, es un mazo de Tybald, de artimaña de Tybald. Ahí está. A ver qué le sale del top. Unugi, no, la Sierpe. De la muerte. Vale, genial. ¿Y ahora qué hacemos contra esto? No podemos hacer nada contra esto. Al comienzo de cada mantenimiento crea un 3-3 y luego con ese 3-3 sacrificándolo gira permanentes, no pueden activarse sus habilidades, gana indestructible el propio coma. Buah, esto va a ser casi imposible. Demasiado bruta esta carta, ¿eh? Lo que pasa es que cuesta 7. Si no la juegas de esta manera, no es lo mismo. ¡Ah, nos va a ganar un mazo de artimaña de Tybald! ¡Qué gracioso! Iba a decir que es ridículo, no sé si es ridículo o gracioso. Supongo que mientras no tenga más artimañas de Tybald o más costes cero que contrarrestar, él ya no va a jugar más permanentes en toda la partida. De hecho, no podemos bloquear porque le da indestructible sacrificando una de estas Sierpes y nos quedamos igual. ¡Ah, loquísimo, ¿eh? Loquísimo esto. Nosotros nos vamos a quedar bloqueando igualmente y estoy preocupado. ¿Esto arrolla? No, no arrolla, vale. Voy a echar un bloquear con el 1-1. Vamos a dejar el 5-5 únicamente para bloquear. Por cierto, gana inbloqueable, ¿no? No, gana indestructible y gira permanentes. ¡Guau! Nos puede girar incluso el Cromledge para que no dé maná. Tampoco es muy relevante. Efectivamente, supongo que puede girar una tierra y que no... Vale, nos gira el 5-5, ¿vale? Está bien porque él tampoco es letal ahora mismo. Estamos forzados aquí a echar un bloquear. Nos comemos 9, bajamos a 7. Lo ideal sería que nosotros jugásemos 2 criaturas. O sea, es decir, jugar solo el Rey Troll... Uf... Y juegan a Sierpe 4-4 y pone otra Sierpe 3-3. Otra Serpiente 3-3. Ah, tenía que jugar al Castillo del Coto de Garen. No va a haber mucha diferencia. Nos mata, es daño letal. Salvo que roblemos otro bicho. Vamos a ver si suerte y robamos otro bicho pequeño y podemos jugarlo. Aquí el bosque no tendría que haberlo jugado. Tendría que haber jugado al Castillo del Coto de Garen que nos habría dado posibilidades de jugar más... más criaturas. Creo que hemos perdido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos ha ganado. Nos ha ganado el mazo de Artimaña de Tybalt. Buena partida, buena partida. Vamos a jugar una partida más porque esta no podríamos casi ni contarla. El problema de la carta Artimaña de Tybalt hay muchas partidas así, desgraciadamente. En estándar muy poquitas veces, de hecho es la primera vez que me lo encuentro en estándar. Vamos a jugar una más, venga, va. Pero en histórico está saliendo muchísimo, en histórico está siendo muy consistente, muy consistente el mazo y no digamos ya en otros formatos como en modem. La verdad es que es una carta, evidentemente, todos sabíamos lo que iba a pasar. Cuando la vimos dijimos esta carta está mal diseñada y va a provocar situaciones de juego en las cuales ninguno de los dos jugadores juega, ¿no? Vale, nos la podemos quedar, supongo. No es mala del todo esta mano. Nos la quedamos y en principio yo creo que la idea es jugar el Edro girado el primer turno. Mira, otro, es el mismo rival. No es el mismo rival pero es el mismo mazo porque lleva ya Mulligan a 4, creo. Está buscando únicamente el combo de la artimaña de Tybalt y el artefacto, bueno, el hechizo de coste 0. Para sacar del top lo que salga porque a veces del top sale otra artimaña de Tybalt u otro artefacto de coste 0. Mulligan a 4, vamos a ver. Es posible que nos gane igualmente. Otro cromlech, no es el robo que quería ver. Vamos a jugar tierra girada y el segundo turno supongo que jugaremos un Edro floral. No, lo tiene otra vez. Espero que salga mal porque si sale bien vais a pensar que el combo funciona bien y realmente es bastante inestable. Un ultimátum. Vamos a ver las 5 cartas que salen con el ultimátum a ver si son malas. Vale, pues ya está, ya hemos perdido otra vez la misma de antes. Pues nada, ya veis como está Magic. Maravilloso, una maravilla. Bueno, pues nada, no hemos podido ver demasiado el mazo. Lo hemos visto en dos partidas normales. Hemos ganado una, hemos perdido la otra y luego en dos partidas anormales contra el mazo de Artimaña de Tibalt. Sinceramente, la primera vez que me encuentro el mazo de Artimaña de Tibalt en estándar y me lo he encontrado dos veces seguidas y nos ha compadrado dos veces con un bicho que como hemos visto antes no podemos sobrepasar. Bueno, pues dentro de lo malo espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!